Música El fuego lento y no se caen tan mi hueso Más que al infierno ve como se cuece tu beso Pensado de gritar con trocitos de cielo Y el dolor entre los Música Y a deshora, salen solas No tanto la esquina Y a desgrado me diga ¿Dónde está los huesos que te debo? Dejo una castilla Y nunca llevo el corazón encima Por si me lo pica Música